Vengo hoy a ti, Señor Jesús Para contarte que sin fuerzas me he quedado Por las noches de mis ojos narimas caer Porque siento que ya no estás en mí Mis amigas de mí ya se olvidaron Y pienso que ya no estás aquí Y es por eso que hoy te pido Que llenes hoy este vacío que hay en mí Hazme sentir tu amor otra vez Como la primera vez Otra vez Abrázame, Señor, mi Dios Como la primera vez Otra vez Hazme sentir tu amor Otra vez Como la primera vez Otra vez Abrázame, Señor, mi Dios Como la primera vez Vengo hoy a ti, Señor Jesús Para contarte que sin fuerzas me he quedado Por las noches de mis ojos narimas caer Porque siento que ya no estás en mí Y es por eso que hoy te pido Que llenes hoy este vacío que hay en mí Y es por eso que hoy te pido Y es por eso que hoy te pido Que llenes hoy este vacío que hay en mí La primera vez, otra vez, hazme sentir tu amor, otra vez, como la primera vez, otra vez, abrázame Señor mi Dios. Como la primera vez, como la primera vez, como la primera vez. Gracias. 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 Gracias.